Fue mucho enojo que se robó mi celular y lo pude localizar y de todo modo la policía no hizo nada. Sé dónde están los ADONES, sé dónde, pero pues no, no hicieron nada. Nada. Ay, qué mala onda, tristemente. Bueno, mira, Diosito te daba esas pruebas que a veces no sabemos ni por qué, pero vienen cosas mejores, en verdad. Sí, es lo que pues me han dicho y sí, es lo que les espero. Gracias. ¿De qué te ríes, Ramiro? ¿Qué estás haciendo? No, sí, te digo por experiencia, la verdad. Imaginé al Casiel diciendo, yo no quiero ser el mejor guerrero de Diosito. Ay, hermoso. Yo sí le he dicho a veces, adiósito, digo ya, adiósito, ya no quiero ser tu mejor guerrero. No, es en serio. Ay, qué amiguito. Muy bien, va. Ahorita te voy a tomar lista, ¿eh? Pero, ¿quién se quedó en presentación? Yo todavía, doctora. ¿Puedes proyectar, por favor, Sofía? Sí. De repente, si me ven hablando, como en video, estoy, como estoy en examen profesional, estoy a la par. Es que no quise cancelarle, la verdad, porque no lo vimos, no lo vimos ayer, entonces, y como es poquita mi intervención, soy la presidenta, pero, pero es poquita mi intervención. Si de repente me ven hablando en silencio, es porque estoy así, acá, ¿sale? Muy bien, comenzamos, Sofía. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Ya. ¿Y si me escuchó bien? Sí, sí te escuchamos bien. Sí te escuchas bien. Les iba a comentar. Sí les comenté a ustedes, que no recuerdo, pero etapas de la vida vamos a verlas todas tal cual como viene en el libro. A partir del primer tema de alergias e intolerancia alimentaria, este me lo vamos a ver completo. Solamente a partir de, después de ese tema vamos a ver solamente tratamiento nutricional médico, de acuerdo a, pero, si les conté eso o no les conté, pero ustedes van a hacer todo el tema completo porque es parte de su evaluación para no ponerles examen. Sí, doctora. Sí, entonces probablemente en una hora vayamos a ver dos o tres tratamientos nutricionales médicos, que es lo que me importa. Sí, porque se supone que también hay bien patologías en otras clases, pero quiero que desarrollen todo el tema adentro. Sí, si son 50, 60 diapositivas está bien porque al final de cuentas pues no van a presentar el segundo parcial. Sí, ándeles pues. Muy bien, ¿queda claro? ¿No hay dudas? No, doctora, gracias. Me quedé a planchar el cabello, pero no se ve tan así, ¿verdad? Para el examen. Se lo ve bien. Ay, gracias. Muy bien, entonces seguimos por favor, Sofía. Gracias. Ok, bueno, vamos a continuar con algunos problemas de salud y también algunos factores de riesgo nutricios. Por ejemplo, los podemos aquí clasificar tanto en agudos como crónicos, principalmente hablando de envenenamiento, intoxicación alimentaria. Algunos factores de riesgo nutricios pues podrían ser tanto el manejo poco higiénico de los alimentos o algunos contaminantes como son la salmonella, la E. coli, entre otros. También otro sería la inmunidad comprometida, que esto nos puede llevar a tener algunas infecciones. Algunos factores serían las hierbas, las especias, los jugos de fruta, los sazonadores sin sal, los sazonadores a base de hierbas. Y, por ejemplo, en los crónicos mencionan que la inactividad se asocia a la mayoría de ellos, o sea que es un factor muy relevante en estos casos. En la enfermedad del corazón, una dieta alta en grasas saturadas, específicamente más del 10% de la energía, pues sería un gran factor de riesgo. El consumo diario de más de 200, perdón, de 300 miligramos de colesterol y también la obesidad. En cuanto a la ateroesclerosis, un factor sería un alto consumo de ácidos grasos trans, concentraciones bajas de ácidos grasos monoinsaturados, un bajo consumo de antioxidantes, un bajo consumo de cereales integrales, una baja ingestión de ácido fólico y altas en homocisteína y nada de alcohol o consumo excesivo de alcohol. Aquí me había llamado la atención esto porque, entonces, en este punto podemos ver que el alcohol en esta etapa sí puede llegar a ser un poquito importante. Por ejemplo, si podemos ver en el cuadrito que está a la derecha de abajo, nos menciona que el alcohol nos puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad coronaria en hombres después de 45 años y en mujeres 55 años de edad. Creo que también ya lo había mencionado, pero en cuanto al alcohol, pues se recomienda, por ejemplo, una copa al día en mujeres y dos copas al día en hombres. Ahora, por ejemplo, pasando al cáncer, un factor de riesgo, algunos factores de riesgo, pues un bajo consumo de frutas y verduras, también un bajo de antioxidantes, especialmente la vitamina A y la C, un bajo consumo de cereales integrales y de leguminosas, un consumo elevado de lípidos, de nitrosaminas y de alimentos quemados, un consumo elevado de alimentos curados y también la obesidad. Y en cuanto a diabetes, pues serían solamente dos factores, tanto la obesidad y el consumo bajo de frutas y verduras. Ahora, pasando a la importancia del desayuno, pues esta para que cumpla las características tal cual de un desayuno, pues tendría que ser primeramente la primer comida del día. Antes de las actividades diarias o al comenzar las actividades diarias, tiene que realizarse dentro de las primeras dos horas después de despertar y no tiene que sobrepasar a las 10 de la mañana. Entonces, si nosotros acostumbramos a levantarnos a mediodía o a las 11, pues básicamente estaríamos omitiendo el desayuno. Y esto también tiene que aportarnos entre el 20 y el 35 por ciento de la energía total requerida. Ahora, entonces, ¿por qué es importante el desayuno? Pues porque esto nos va a proveer la energía necesaria para realizar nuestras actividades matutinas, tanto actividades del trabajo, de escuela o hasta actividades del hogar, sin que nosotros lleguemos a presentar una sensación de hambre y no tengamos que recurrir a algún snack o algún refrigerio o alguna colación matutina. Por otra parte, las personas que realizan un ayuno prolongado o que frecuentemente realizan ayunos, pues si su objetivo es mantener el peso corporal o disminuirlo, pues no va a ayudar para nada, porque principalmente en esta etapa se disminuyen los requerimientos energéticos. Entonces, si nosotros realizamos un ayuno, el organismo va a recibir como una señal en donde le van a avisar que hay una escasez de alimentos. Entonces, el organismo como respuesta va a disminuir el gasto basal para preservar las reservas energéticas. Entonces, como les mencionaba, pues para mantener o disminuir el peso no va a ayudar para nada el ayuno. Al igual como estamos dejando de consumir un alimento al comenzar el día, más adelante vamos a andar en busca de otros alimentos y por lo regular nos vamos a ir con aquellos que son más fáciles de conseguir. Por ejemplo, si estamos nosotros en la escuela y vamos a la cafetería, vamos a ir a comprar unas galletas, tal vez, y ni siquiera nos vamos a comer unas galletas, nos vamos a comer todo el paquete completo. Entonces, es una gran cantidad de azúcar simple que lo que nos va a ocasionar es que, bueno, por el momento sí nos va a dar un poquito de energía y nos va a saciar el hambre, pero en muy poco tiempo vamos a tener hambre otra vez. Ahora, en cuanto a los desayunos que se componen de alimentos ricos en azúcares simples, por ejemplo, frutas enteras o jugo de fruta, bebidas endulzadas o con altas cantidades de azúcar, pan dulce o los dulces, lo que van a hacer es que van a aumentar la energía muy rápidamente, como ya les comentaba, pero al cabo de una hora aproximadamente la van a disminuir de la misma manera. En cambio, los desayunos que incluyen una variedad de alimentos, como algunos que nos aporten proteínas, almidones y lípidos, aquí podemos ver un ejemplo que serían tanto el huevo, el pan integral, el aguacate, este nos van a liberar la energía de una manera sostenida. Entonces, este tipo de desayuno va a ser muy benéfico para que no nos haga comer algún alimento después, o sea, no nos haga comer un poquito de más, como ya les mencionaba, de los azúcares simples. Entonces, esto nos va a ayudar a controlar el peso corporal. Este tipo de desayunos sí van a ayudar a controlar el peso. Ahora, aquí hay algunas sugerencias para evitar, descartar el desayuno. Por ejemplo, podemos tratar de convertir el desayuno en la comida principal. Por ejemplo, ya de una vez hecho esto, pues se recomienda consumir una comida normal y tomar una cena ligera. Otro sería utilizar algunos ingredientes de la comida del día anterior, o igual pues la comida del día anterior. Si no tenemos o no tenemos mucho apetito, podemos recurrir a alimentos que sean como de fácil preparación. Por ejemplo, una malteada preparada con leche descremada o yogur bajo en lípidos, fruta y algún cereal. También podemos utilizar o consumir alimentos que no requieran alguna preparación. Por ejemplo, alguna fruta entera, manzana, guayaba, entre otras. O algún sándwich que sea preparado, por ejemplo, con pan integral, que tenga rebanada de queso panela o rebanada de pavo. También podemos elaborar con antelación, por ejemplo, ensaladas de fruta que contengan queso cottage, yogurt y cereal. También algo que podemos hacer es dejar la mesa puesta desde un día antes para ya no tener que hacer todo el mismo día en la mañana. E igual, por ejemplo, podemos realizar algunas actividades en la noche anterior. Por ejemplo, partir la fruta y dejarla lista. Si nos vamos a comer, por ejemplo, chilaquiles, pues dorar la tortilla, preparar la salsa, rayar el queso. En el caso de quesadillas, pues realizar los guisados y también igual rayar el queso. Por ejemplo, en molletes, pues preparar los frijoles, rayar el queso e igual la salsa. Ahora, pasando a las comidas fuera de casa, perdón. Pues nosotros sabemos que regularmente, si nosotros comemos en casa, nuestra dieta puede ser un poquito más balanceada o más saludable porque podemos incluir una mayor cantidad de frutas y verduras. Pero esto se ha hecho un poquito más difícil por la vida que llevan algunas personas, aquellas personas que trabajan, aquellas personas que estudian, pues no tienen la oportunidad de ir a su casa a comer, ya sea por que hay una distancia entre su casa, la escuela o el trabajo, o simplemente por el tiempo. Porque a veces te consume tanto la escuela y el trabajo y no te dan oportunidad. Entonces, esto nos puede llevar a consumir comidas fuera de casa, pero esto también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, en cuanto a condiciones sanitarias, hay algunos sitios que no nos ofrecen una completa higiene. Por ejemplo, estos pueden carecer de agua corriente para lavarse las manos o para lavarnos las manos, para limpiar algunos utensilios que utilizamos para comer, tanto platos, vasos, cucharas, tenedores, entre otros. E igual para lavar algunos alimentos como son frutas y verduras. También algunos carecen de sitios o, por ejemplo, al refrigeradores que son necesarios para mantener los alimentos a una buena temperatura. Entonces, si algunos no los tienen, esto puede generar microorganismos y puede descomponer los alimentos más rápidamente y esto sería perjudicial. En cuanto al costo, pues igual, por ejemplo, se ven elevados los costos si comemos fuera de casa, aunque, por ejemplo, si en la comida preparamos algo igual a lo que nos ofrecen fuera, pues, como les comento, puede ser más elevado que lo que nos podría costar si lo hacemos en casa y a veces la calidad puede ser hasta inferior. En cuanto a los aspectos nutriológicos, pues, los platillos por lo general deben, perdón, pueden ser desequilibrados si los consumimos fuera. Si no van a contener tantas verduras, tantas frutas, entonces, por lo regular sería preferible ir a lugares que sirven platillos a la carta, porque así, si nosotros ya tenemos un previo conocimiento de cómo debe de ser una comida, ya podemos como que integrar algunos otros alimentos que provean ahí en el establecimiento. También podemos ir a lugares que disponen de comida corrida, porque estos establecimientos por lo regular cambian de menú día con día, entonces no estamos corriendo el riesgo de consumir alimentos que sean del día anterior. Igual, por ejemplo, podemos ir a algunos buffets, porque, pues, como ya sabemos, tienen una gran cantidad de comida y podemos consumir una comida igual variada y podemos preparar nuestros propios platillos. El único riesgo que podemos correr aquí es que podemos caer en el exceso, pero, pues, nada más. Y acá, por ejemplo, en condiciones sanitarias me pasó, porque tiene acá intro. Podemos evaluar la limpieza del establecimiento si es que no contamos con algún distintivo que se mencionaba, que es el distintivo H, que este nos dice que el lugar tiene unas muy buenas condiciones de higiene. Por ejemplo, podemos evaluar la limpieza tanto de mesas, de manteles, de vasos, de platos, entre otros. Podemos revisar que los meseros y el personal por lo general se encuentren limpios, que se refleje en su ropa o en el uniforme y que los baños estén limpios, que contengan o que incluyan agua, jabón, papel. Y también podemos revisar que no haya como animalitos, en especial cucarachas o ratones, tanto dentro y fuera del establecimiento. Y, pues, aquí tenemos algunas recomendaciones para si se llevan a cabo las comidas fuera de casa. No las voy a mencionar todas porque son muchas, pero algunas las principales. Por ejemplo, si nosotros sabemos que vamos a consumir una comida abundante fuera de casa, pues hay que como equilibrar también lo que vamos a comer después o lo que vamos a comer durante el día. Y también aumentar la actividad física. Como ya les comentaba, pues, preferir restaurantes que ofrezcan diversas alternativas para que así se nos sea más fácil elegir algunos alimentos que nos ofrezcan. Escoger establecimientos que tengan menús a la carta o comida corrida. Preferir restaurantes, establecimientos que permitan sustituciones y medias porciones. Conocer la terminología culinaria para tener información que permita regular el consumo de energía. También tomarse el tiempo necesario para estudiar el menú. Preguntar las formas de preparación de algunos platillos. Complementar un platillo hiper energético y con alto contenido de lípidos con uno que sea más ligero. Por ejemplo, nos menciona que si elegimos algunos chilaquiles con pollo, queso, crema, pues elegir otro platillo que puede ser fruta fresca o una ensalada con aderezo. Ahora, en cuanto a la nutrición y problemas frecuentes en la edad adulta, pues en esta etapa se presentan algunos factores de riesgo que nos pueden alterar tanto la nutrición y la salud en general. Específicamente o más que nada en los adultos jóvenes. Los que más predominan o los más dominantes vienen siendo el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, las adicciones y en algunos casos la desnutrición. Pero son igual de importantes, por ejemplo, el consumo de cafeína, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de suplementos alimenticios, el estrés también es importante y también la práctica del vegetarianismo. Ahora, hablando del sobrepeso y obesidad y sedentarismo, en esta etapa de la vida, en la edad adulta, el estilo de vida es muy importante porque si nosotros llegamos a consumir 100 kilocalorías diarias adicionalmente, pues igual podemos llegar a aumentar 5 kilos de peso anuales y lo mismo pasa si dejamos de consumir esas 100 kilocalorías diarias, o sea, los 5 kilos que podrían haber aumentado, si aumentamos 100 kilocalorías pues también pueden disminuir de la misma manera. Ahora, hablando del sedentarismo, pues este nos puede llevar a un aumento tanto de la morbilidad como de la mortalidad y en cambio con la actividad física pues nosotros podemos o más bien nos presenta algunos beneficios principalmente en los sistemas musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio y endócrino pero los cambios más importantes que nosotros vamos a ver es en el índice de masa corporal en la hiposidad central ponentes del síndrome metabólico como son los niveles de glucosa, de insulina y de tracilgliceroles además de los niveles de mejorar los niveles de tensión arterial y de lípidos y de lipoproteínas. Ahora, existen algunos objetivos de la promoción de la actividad física el primero sería promover un balance de energía que este nos va a llevar a tener un peso saludable el segundo sería reducir el riesgo del síndrome metabólico por ejemplo les comentaba nivelar los niveles de tracilgliceroles de glucosa y de insulina el tercero sería disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y con todo lo anterior nosotros podemos llegar o podemos concluir que por ejemplo una actividad moderada nos puede dar beneficios esto puede ser tanto 15 minutos trotando o 30 minutos caminando preferiblemente que sea la mayoría de los días de la semana o mucho mejor pues toda la semana esto nos va a ayudar a reducir el riesgo de mortalidad prematura tanto de padecer cáncer de colon diabetes mellitus hipertensión arterial obesidad y algo no menos importante pues que también mejora la salud mental y en cuanto a la actividad física pues en personas con enfermedades crónicas sería recomendable que se ejerciten o que hagan ejercicio que sea de baja intensidad y que al pasar el tiempo pues vaya aumentando la misma intensidad y en cuanto en personas con dislipidemias que sea un ejercicio de tipo aeróbico que sea rítmico que sea repetitivo y que sea sostenible durante un largo tiempo y ahora para evitar alguna deserción o que las personas pues ya no quieran realizar la actividad física pues esto tiene que ir acorde principalmente a los gustos capacidades y principalmente o lo más importante pues a las necesidades del individuo o del paciente ahora en cuanto a consumo de bebidas alcohólicas pues esta puede llegar a ser muy importante en la vida de algunos pacientes o algunos individuos esta nos va a llegar a aportar energía esta es una droga psicoactiva es una toxina y se ha documentado por ejemplo que muchos los llegan a incluir tal cual en la dieta o sea no solo lo llegan a consumir por ejemplo los fines de semana y en algunos países orientales llega a aportar del 4 al 6% de la energía total que se consume en los alimentos y en las personas que ya son consideradas alcohólicas pues puede llegar a aportar hasta el 50% de la energía total aquí en la tablita podemos ver algunos nutrimentos de algunos diferentes tipos de alcohol tanto de cerveza de vino y de destilados que destilados vendrían siendo ginebra ron tequila vodka y whisky como podemos ver la cerveza es la que nos ofrece una mayor cantidad de vitaminas tanto de tiamina riboflavina niacina piridoxina cobalamina y folato total y en cambio el vino es la que nos ofrece una mayor cantidad de minerales tanto de calcio fósforo hierro magnesio potasio y sodio y pues los destilados como podemos ver pues no nos ofrecen prácticamente nada o sus beneficios son muy muy mínimos lo único que nos ofrece en mayor cantidad pues es la energía en kilocalorías y también hay que mencionar que cada gramo de alcohol nos va a ofrecer o va a contener de 6,93 kilocalorías a 7.1 kilocalorías ahora un consumo moderado de alcohol nos va a llevar a un aumento del consumo total de energía como pudimos observar en la tabla anterior por ejemplo los destilados tienen hasta 5 veces más cantidad de energía que la cerveza y el vino tiene aproximadamente el doble en cantidad de energía este también afecta que por lo regular tiende a aumentarlo va a suprimir la oxidación de lípidos generando un balance positivo de grasas y en cuanto al metabolismo pues esto se va a dar por medio de la deshidrogenasa alcohólica que nos va a transformar el etanol en acetaldehído dióxido de carbono y agua y hablando del consumo crónico pues el metabolismo se va a dar principalmente por el sistema microsomal de oxidación del etanol y ahora en el hígado se va a dar principalmente o se va a dar preferencia la oxidación del etanol encima de otras vías metabólicas es por eso que muchos nutrimentos o el metabolismo de muchos nutrimentos se va a ver afectado por ejemplo el de los hidratos de carbono o en cuanto a los hidratos de carbono va a alterar la homeostasis de la glucosa que esto va a generar hipoglucemia especialmente si el alcohol se consume en ayunas y en cuanto este va a desplazar a los ácidos grasos como fuente principal de energía y va a inhibir su oxidación ahora este también va a inhibir la síntesis de albúmina algunos factores de coagulación y la urea y también va a afectar a la absorción transporte y utilización de algunos aminoácidos como la isolucina la arginina y la metionina ahora como el metabolismo del etanol nos va a generar algunas sustancias tóxicas como ya lo había mencionado por ejemplo el acetaldehído o también radicales libres pues va a haber una menor concentración de algunas vitaminas porque estos van a ser utilizados como antioxidantes algunas que se van a ver disminuidas por ejemplo es la vitamina C la vitamina A la E los licopenos los carotenos el zinc el selenio y el ácido fólico además también se va a ver afectado las concentraciones tanto de por ejemplo en el caso de la tiamina pues va a haber una disminución ya sea por algunas alteraciones gastrointestinales por un consumo deficiente por enfermedades hepáticas y también se van a ver afectadas algunas enzimas relacionadas con digamos la transformación de la tiamina en su estado activo que sería la tiamina pirofosfato además la disminución de la tiamina se va a ver relacionada con el síndrome de Wernick-Korsakoff que este es muy común en aquellas personas o aquellos individuos que tienden a tomar mucho alcohol pero este se puede contrarrestar igual administrando la misma tiamina también se puede ver un aumento de hierro que como podemos observar dos copas nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de eficiencia y más de dos copas ya pueden aumentar el riesgo de una sobrecarga de hierro ahora tampoco hay que olvidar que si hay un beneficio por este tiene que ser moderado por ejemplo esto nos puede llevar a una disminución del riesgo de cardiomepatía isquémica y con un consumo excesivo que ya llegaría a ser dañino puede haber un mayor riesgo de úlceras gastrodenales pancreatitis cirrosis otras enfermedades hepáticas hipertensión enfermedad cerebrovascular y algunos tipos de cáncer como cáncer colonorectal cáncer de esófago y el más importante pues sería el cáncer de hígado ahora en cuanto al tabaquismo pues esta es una de las principales causas de mortalidad y de morbilidad a nivel mundial el tabaco contiene más de 4.500 sustancias de las cuales 50 sustancias llegan a ser cancerígenas las más importantes o las más relevantes son la nicotina el alquitrán y el monóxido de carbono y corren igual riesgo que son activas o sea que estas personas que llegan a consumir directamente el tabaco o aquellas personas que son pasivas o sea que básicamente están expuestas al humo del tabaco ahora el tabaco se encuentra asociado a diferentes tipos de cáncer por ejemplo de la cavidad nasofaringia cáncer pulmonar cáncer de la cavidad bucal cáncer de esófago cáncer de hígado cáncer de estómago de páncreas de vejiga entre otros además también está relacionado con el desarrollo de hipertensión arterial de enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis la enfermedad cerebrovascular y de algunas otras como son la tuberculosis la bronquitis la enfermedad pulmonar obstructiva crónica enfermedades gastrointestinales y osteoporosis y esto también tiene algunos efectos vitaminas y nutrimentos porque no sé si ya les había comentado antes pero igual que el alcohol este tiene algunos radicales libres el humo del tabaco tiene radicales libres entonces también algunas vitaminas y nutrimentos se van a ver disminuidos porque se utilizan como antioxidantes frente a estos frente a estas sustancias entonces algunas que se van a ver disminuidas es la vitamina E los carotenos el ácido ascórbico el manganeso el cobre el zinc y el selenio ahora una de las que se ve como que más afectada o más disminuida es la vitamina C entonces esta las concentraciones van a ser muy bajas en comparación a las personas que no fuman absolutamente nada o que no están en constante exposición al humo del tabaco o sea las personas tanto activas como pasivas estas se van a ver disminuidas principalmente porque hay un aumento en la excreción hay incremento en la hay un aumento en la utilización como ya les mencionaba como un antioxidante y hay disminución del consumo de frutas y verduras entonces se recomienda que se consuma adicionalmente hasta 35 miligramos al día pues para reponer las pérdidas de esta vitamina otros que se ven afectados serían algunos antioxidantes tanto los betacarotenos se ven disminuidos la luteína las antinas y se van a elevar el gamma tocoferol igual tanto en personas activas o en personas pasivas en cuanto a los nutrimentos inorgánicos pues existen algunas sustancias o metales tóxicos que son por ejemplo el arsénico el níquel y el cadmio que estos se van a depositar en los tejidos y van a competir con el zinc el cobre y el hierro por los hitos de absorción en la mucosa intestinal entonces las concentraciones se van a ver desgradas o disminuidas e igual el metabolismo tanto en zinc cobre y hierro y también el consumo de tabaco se ha asociado con concentraciones altas de plomo ahora en cuanto al efecto sobre el metabolismo específicamente sobre la composición corporal sabemos que el índice de masa corporal se ve disminuido o es menor en personas que fuman en comparación a personas que no fuman aunque éstas lleguen a consumir exactamente lo mismo las personas que llegan a dejar el tabaco o el cigarrillo o sea que se encuentran en abstinencia pueden llegar a tener un aumento de 4 a 5 kilogramos de peso al año esto principalmente porque hay un incremento en el consumo de energía hay una reducción en la actividad física hay un aumento en la actividad de lipoproteína lipasa y una disminución en la oxidación de las grasas los últimos dos se deben principalmente a la e igualmente el incremento del consumo de energía ya que la nicotina se encarga o una de sus funciones es la supresión del apetito entonces apenas tú dejes de consumir el cigarrillo o el tabaco vas a comenzar a consumir más alimentos ahora hablando del tabaquismo y el síndrome metabólico pues este se asocia con una disminución una reducción de la tolerancia a la glucosa con aparición de diabetes mellitus tipo 2 una resistencia a la insulina hipertensión arterial alteraciones del metabolismo de lípidos y algunas anomalías de la coagulación ahora el tabaquismo está relacionado o es un más bien es un factor de riesgo para algunas enfermedades cardiovasculares porque incita al estrés oxidativo que esto puede causar una peroxidación de lípidos una disfunción de las células endoteliales un incremento en la agregación plaquetaria impide el metabolismo de lipoproteínas e incrementa algunos marcadores inflamatorios como podrían ser la proteína C reactiva y el fibrinógeno además se ha documentado que los pacientes que fuman tienen un consumo mayor de grasas saturadas que esto puede llegar a aumentar puede llegar a aumentar el colesterol los triglicéridos el LDL y el BLDL además se ven disminuidos el HDL de igual manera el ácido fólico y la vitamina B6 se ven disminuidas y la homocisteína se ve aumentada al igual que la hemoglobina glucosilada que esta última puede llegar a ocasionar algún tipo de diabetes ahora en cuanto al consumo de cafeína pues esta es la droga psicoactiva más comúnmente utilizada en los adultos este es un alcaloide de la familia de las antinas y las podemos encontrar en las semillas de café en las semillas de cola en las semillas de cacao y en las hojas de té este es un estimulante del sistema nervioso central porque provoca estados de alerta y vigilia y cuando nosotros dejamos bueno cuando las personas que lo consumen dejan de hacerlo se genera un síndrome de abstinencia que puede provocar algunos síntomas que son iguales o son en común de cuando se consume en exceso algunos de ellos serían los dolores de cabeza la irritación el insomnio el nerviosismo la excitación el rubor el aumento de diuresis las contracciones musculares y el dolor muscular entre otros también se ve un aumento en el riesgo de padecer osteoporosis porque cuando se consume la cafeína se va eliminando más cantidad de calcio en la orina y heces pero se puede ver como contrarrestado si nosotros agregamos una cucharada de leche a la taza de café ahora el consumo de 250 miligramos de cafeína puede llegar a producir una vasoconstricción que esto va a disminuir el flujo sanguíneo en alrededor del 20 al 30% es por eso que muchos medicamentos contienen cafeína por ejemplo en aquellos combinados con paracetamol y por ejemplo ácido acetil salicílico este también es utilizado para un mejor desempeño deportivo o para un mejor rendimiento deportivo porque este incrementa los ácidos grasos libres el cortisol la adrenalina hay un mayor uso de triglicéridos de ácidos grasos libres y cambios en el sistema nervioso central y función neuromotora esto aumentando los niveles de dopamina y disminuyendo los niveles además un consumo excesivo nos puede llevar a tener compulsiones ansiedad y accidente de cerebro muscular además de una muerte súbita aquí tenemos algunos ejemplos de productos que contienen cafeína por ejemplo podemos ver que el que más contiene cafeína sería el café expreso a pesar de que nos están proporcionando una ración muy pequeña comparación de las demás como podemos ver que la porción o la ración es de 100 mililitros y nos está proporcionando aproximadamente 212 miligramos de cafeína en cambio el que menos tiene sería el té descafeinado en una ración de 150 mililitros y hasta abajo podemos ver que hay unos fármacos o más bien unos medicamentos que lo contienen por ejemplo el excedrin que en combinación con el paracetamol y el salicílico dos tabletas de esta nos van a proporcionar 130 miligramos de cafeína y en cuanto al anacin que viene incluido junto con el ácido acetil salicílico dos tabletas de esta nos van a proporcionar aproximadamente 64 miligramos de cafeína ahora en cuanto al consumo de suplementos pues estos en realidad no están tan recomendados creo que también ya lo había mencionado en recesas anteriores porque se supone que nosotros tenemos que tener una dieta balanceada y esta dieta nos tienen que proveer los nutrimentos adecuados pero pues por lo regular este uso de suplementos se ha visto aumentado con el tiempo y por ejemplo aquí tenemos algunas razones que comúnmente por las cuales comúnmente se consumen los suplementos por ejemplo una de ellas es prevenir o tratar deficiencias o mantenerse saludables esto quiere decir que algunas personas o le dan un uso profiláctico pues para mitigar o disminuir la aparición de algunas enfermedades otro sería para complementar la dieta bien entre comillas porque a veces algunas personas sienten que no están consumiendo todos los nutrimentos necesarios en cantidades adecuadas entonces por eso recurren al consumo de suplementos otro sería para enfrentar los daños causados por la contaminación por los radicales libres y en atletas se puede usar para mejorar tanto el desempeño y el rendimiento perdón y el número cinco sería porque otros lo consumen básicamente sería por moda algunas personas que tienden a recurrir al consumo de suplementos llegan a ser personas que en realidad son muy sanas y se preocupan mucho por su salud estas personas regularmente tienen valores del índice de masa corporal y perímetro de cintura bajos físicamente son más activos sus concentraciones ser más adecuadas consumen frutas y verduras en mayor cantidad beben menos y regularmente no llegan a fumar aquí tenemos algunos efectos de perdón unos efectos adversos del exceso del consumo de algunos nutrimentos por ejemplo la vitamina nos puede llegar a causar náuseas vómitos cefalea vértigo daño hepático un aumento de concentraciones sióricas de triacilgliceroles la vitamina D nos puede provocar una hipercalcemia náuseas vómitos daño renal la vitamina E un incremento en el riesgo de hemorragias la vitamina C nos puede provocar diarrea problemas digestivos incremento en el riesgo de formación de cálculos renales de oxalato un escorbuto reducción de concentraciones de vitamina B12 y de cobre la niacina puede provocar una hepatotoxicidad en dosis farmacológicas la vitamina B6 puede provocar neuropatía una hipotensión náuseas diarrea y olor corporal a pescado el calcio una formación de cálculos renales hipercalcemia insuficiencia renal incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular absorción disminuida de hierro zinc magnesio y fósforo el fósforo puede provocar una hiperfosfatemia una hipocalcemia y calcificaciones renales el magnesio diarrea cólicos abdominales náuseas síntomas cardíacos y neurológicos el flúor pues un moteado de esmalte de los dientes una fluorosis esquelética el selenio una pérdida del cabello y uñas quebradizas problemas digestivos irritabilidad fatiga el hierro problemas digestivos disminución en la absorción de zinc y calcio un estrés oxidativo aumentado el cobre un daño hepático dolor abdominal calambres en cuanto al zinc pues este va a provocar dolor en el epigastrio náuseas diarrea una respuesta inmunitaria un metabolismo de cobre impedido y pues tenemos algunos más perdón si se dan cuenta casi son la mayoría hablando de vitaminas las vitaminas que son liposolubles que se quedan un poquito más en tiempo guardadas en el hígado ¿verdad? también solamente que la vitamina acá aquí no me lo mencionaban muy bien Sofía antes que sigamos voy a tomar listas ¿sale? porque ya se va a acabar la clase Nancy presente Francisco Eveline presente pero que Francisco si dijo presente doctora si lo vi es que llegó desde el principio ¿ajá? ¿no? presente Dora presente Stephanie presente Ana Sofía presente Alexia presente Liz los de Liz también para los que tiene de fondo doctora Jonathan presente lo que pasa es que no se podía prender el micrófono si si te vi no te preocupes si te ubico Jonathan ah muy bien si no te preocupes muy bien chicos hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy ¿sale? ahora discúlpeme si estuve un poquito así como que medio ausente y no participé tanto pero porque tenía el examen profesional pero no quería la verdad dejar así como que la clase porque no se extrañaba no es cierto muy bien niños cuídense mucho nos vemos si Dios quiere el día jueves porque el lunes no disfruten mucho de mi mamá